En Noticias TV5, el director encargado del SENA, Luis Ángel Luzada, quien le damos la bienvenida. Director, gracias por acompañarnos en este medio de comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas al SENA. Hoy estamos aquí con importantes noticias para toda la ciudadanía, para todos los caqueteños, para todos los florencianos. Estamos brindando información de lo que será la cuarta oferta educativa, la última oferta de este año. Precisamente, pero antes de iniciar, quiero preguntarle cómo recibe la designación de director encargado del SENA regional en Caqueta. Para mí es un placer estarle sirviendo a esta gran entidad. Yo estoy vinculado en esa entidad desde el año 2019. Llegué a través de concurso de méritos. Me he desempeñado como coordinador de formación y en diferentes áreas, como la unidad de emprendimiento. Y a partir del 12 de agosto fui designado como director encargado hasta que se surta todo el proceso de elección en propiedad del nuevo director. Entonces, lo asumo con mucha responsabilidad. Recibo un SENA con muchas metas, con muchos retos, pero con el apoyo del equipo trabajo hemos venido trabajando fuertemente durante estas dos semanas, que hemos logrado consolidar importantes procesos ya para mostrarle a la comunidad. Y el objetivo es cumplir con todas las metas que nos han asignado como entidad y sobre todo cumplirle a los caqueteños, a los colombianos, en esa gran misión que nos ha encomendado el Estado y la Constitución Política. Así es. Ahora sí, entrando en materia, inicia la cuarta oferta de formación presencial. ¿Qué programas se van a ofertar, director? Bueno, Paula, son más de 600 cupos que nosotros tenemos desde el SENA para ofertarle en esa cuarta oferta a todos los caqueteños y a todos los florencianos. Son 17 programas de formación técnica, tenemos 7 programas de formación tecnológica y un operario. Estos procesos de formación técnica los tenemos en el municipio de Florencia, en San Vicente del Caguán, en Puerto Rico y también en el municipio de Valparaíso. A nivel tecnológico tenemos 7 programas de formación tecnológica, todos orientados en el municipio de Florencia, toda vez que el nivel tecnológico hace parte de la educación superior y el registro calificado entregado por el Ministerio de Educación solamente tiene como municipio acreditado Florencia. Y tenemos un operario para el municipio de Don Sello. Entonces, esa es la oferta que tenemos nosotros como SENA para ofertarle a toda la población caqueteña para que por favor se inscriban. Desde hoy hasta el próximo 8 de septiembre pueden hacerlo a través de su celular, a través de su equipo de cómputo desde sus casas o también lo pueden hacer de manera presencial en algunos puntos que tenemos y vamos a tener habilitados a partir de hoy. Entre ellos está el centro comercial, nuestra sede administrativa y este viernes vamos a estar en algunas zonas de la ciudad haciendo divulgación de nuestra oferta y ayudándole a todos los ciudadanos a que se inscriban. Bueno, director, ¿pero qué criterios se tienen en cuenta al momento de escoger esos programas que se ofertan aquí en el departamento del Caquetá? Es un proceso de planeación que realizamos nosotros con todo el equipo directivo que realizamos a través del apoyo de las entidades territoriales, de las alcaldías, de las solicitudes que nos hacen las organizaciones sociales, pero sobre todo el sector productivo. Cabe recordar que el SENA es una entidad que está adscrita al Ministerio de Trabajo y nosotros tenemos que darle respuesta a todo el sector productivo en cómo hacer mucho más competitiva nuestras regiones y por supuesto el departamento del Caquetá. Entonces, toda esta oferta educativa va encaminada precisamente a estos sectores económicos en cómo brindarle las capacidades, cómo brindarle las herramientas y sobre todo cómo generar las competencias a nuestros caqueteños para que puedan salir al mundo laboral que sean capacitados y contribuyan a la competitividad de la región. Ahora bien, ¿qué requisitos debe tener un aprendiz para poder participar de esos programas? El principal requisito es que sea mayor de 14 años y va a ingresar a formación tecnológica, debe haber culminado sus estudios de grado 11 y haber presentado las pruebas a ver 11. Si es de formación técnica, existen diferentes requisitos que van de haber culminado grado quinto o haber terminado grado noveno. En cualquier caso, se requiere principalmente la disponibilidad de nuestros jóvenes, de nuestra población, de las personas interesadas. Son cursos, son formaciones presenciales que requieren un tiempo mínimo de 6 horas diarias de formación de lunes a viernes. Ok. ¿Hay alguna prueba o algún requisito adicional para poder hacer parte de los programas? Una vez finalizado el proceso de inscripción que va hasta el próximo 8 de septiembre, el 12 y 13 se realiza una prueba virtual, se hace a través de, en línea, desde la página del SENA, en la cual nos permite seleccionar a nuestros aprendices que van a ser parte de esta importante oferta. Y esperamos iniciar el proceso de formación el 15 de octubre. El 15 de octubre iniciamos clase, iniciamos formación presencial para todas las personas que se inscribieron hasta el 8. Bueno, una pregunta que siempre uno se hace. Inicio el programa académico y me retiro. ¿Puedo volver a iniciar otro programa o tengo alguna sanción? Si usted culmina su proceso de formación y se certifica, desde el SENA ya eliminamos ese bloqueo que no permitía hasta un año después de usted haberse certificado volver a estudiar en el SENA. Ya esa limitante se eliminó y ya podemos hacerlo de manera inmediata. Si yo tengo una situación personal, una situación de salud que no me permite continuar con mi proceso de formación, el reglamento del aprendiz nos da la opción de suspenderlo y una vez se supere esta situación, poder reactivar los estudios y poder culminar. Nuestro principal objetivo es que los aprendices se certifiquen, que puedan salir al mercado laboral con una certificación, porque está comprobado que cuando tiene una certificación laboral se permite acceder a mejores oportunidades de empleo. Ahora bien, termino mi proceso de formación, pero por motivos ajenos tengo que cambiar de modalidad. ¿También se puede? No, la modalidad sí es la misma que tienes que inscribirte. Lo que damos la opción es poder suspender y poder continuar. Ok, perfecto. ¿Alguna estrategia que implemente el SENA, el director, para que los estudiantes o aprendices no dejen a media su proceso de formación? Claro que sí. Nosotros desde el SENA tenemos un equipo de profesionales de la Oficina de Bienestar al Aprendiz en diferentes áreas. Tenemos profesionales en el área de la salud, en el área de deporte, en el área de arte, en el área de cultura. Tenemos apoyo psicoemocional que permite generar estos espacios para que los aprendices tengan espacios de esparcimiento. Y adicionalmente tenemos unas importantes estrategias de apoyo de sostenimiento, apoyos socioeconómicos, en los cuales los aprendices pueden acceder a través de convocatorias internas que nosotros tenemos y pueden acceder a recursos de hasta 60% de un salario mínimo para que pueda suplir sus necesidades y pueda culminar todo su proceso de formación. Entonces, el objetivo principal de nosotros como SENA es que los jóvenes, las personas que acceden a nuestros servicios, a nuestros procesos de formación, se certifiquen, se certifiquen, cuente con un certificado, puedan ingresar al mundo laboral o puedan también generar empleo, que es otro de los servicios que tenemos de nuestro SENA a través de la unidad de emprendimiento. Excelente, director. Las cámaras son suyas para que realicéis esa cordial invitación a todos a formarse en el SENA. Una invitación especial a todos los televidentes a que estudien en el SENA, a que se formen en el SENA, una institución que lleva 67 años al servicio de los colombianos, una institución que se ha ganado el corazón de los colombianos y por eso hoy somos conocidos como la institución más querida de este país. Entonces, la invitación está abierta para que todos accedan a través de la plataforma www.senasofiaplus.edu.co y pueda seleccionar el programa de formación que usted desee para que pueda formarse a partir del 15 de octubre de este año. Entonces, una invitación especial a los caqueteños. Vamos a estar en los puntos de atención presencial para poder atender sus solicitudes y sobre todo ayudarlos a que hagan parte de esta gran entidad de la familia SENA. Recordemos también, director, la ubicación exacta de las oficinas o de las sedes que tiene el SENA aquí en la ciudad de Florencia. Vamos a tener puntos de atención en el centro comercial a partir del día de hoy a las 4 de la tarde tenemos el lanzamiento de esta gran oferta y va a tener un punto de atención fijo en el centro comercial de Florencia. Vamos a estar atendiendo en el segundo piso de la sede administrativa que queda ubicada en la avenida Circunvalar, en el edificio La Estrella. Ahí queda la agencia pública de empleo y hay un equipo también de profesionales que van a estar disponibles para contar con todo el apoyo que se requiera. Y por supuesto, en el kilómetro 3, vía aeropuerto, la sede del Centro Tecnológico de la Amazonía, también estamos atentos y con las puertas abiertas para recibir a toda la comunidad que desee información y desee inscribirse. De otro tema también que vamos a tratar, director, es que se va a realizar el taller de realización de cine a través de celular. ¿Esa convocatoria cómo surge? ¿Quiénes participan y quiénes pueden participar? Esta es una alianza que tenemos con Smartfield. Smartfield es una organización que maneja todo el tema audiovisual a nivel nacional y con el Ministerio del Medio Ambiente. A través de la biblioteca del Centro Tecnológico de la Amazonía estamos haciendo esta gran convocatoria para mañana y pasado mañana, mañana 3 y miércoles 4 de septiembre, para que se inscriban en este taller que está realizando de manera gratuita esta gran entidad, esta gran institución que es Smartfield en convenio con el Ministerio del Medio Ambiente. El día de mañana estamos atendiendo exclusivamente la población cena, vamos a tener el taller de 8 a 12 del mediodía y el día miércoles estaremos atendiendo a toda la población florenciana, a todos los que están interesados, también a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la cafetería del segundo piso del Centro Comercial. Ahí se va a realizar este taller. Solamente pueden participar las personas que se inscriban a través de un link que estamos publicando en la página de Facebook del SENA. Entonces los que estén interesados busquen desde ya SENA Caquetá en la página de Facebook y ahí van a encontrar toda la información y van a encontrar un link en el cual deben inscribirse. ¿Quiénes pueden inscribirse? Personas mayores de 12 años. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como SENA en este taller? Es generar esas capacidades, esas competencias en las personas para que puedan utilizar el celular, para que le puedan dar un buen uso al celular, no solamente con lo básico que nosotros conocemos, sino que también cómo generar cine, cómo generar contenido que le permita vender sus productos, que le permita a esos emprendedores, a esos que tienen tiendas virtuales, pues cómo promocionar sus productos a través de ese importante taller que va a ser teórico, práctico. La idea es que a las 8 de la mañana se inicie y antes de las 12, antes de finalizar, se haga la proyección de esos videos que se realizaron ahí mismo en el Centro Comercial. Bueno, director, pues mil gracias por haber estado con nosotros en Noticias TV5. Bueno, Paula, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Nos sentimos aquí en casa, en TV5, este gran canal que tanto le ha aportado también a nuestra región. Estamos nuevamente con las puertas abiertas, lo reafirmamos desde el SENA para atender a todos los caqueteños en todos los servicios que nosotros tenemos, no solamente en formación, tenemos también una agencia pública de empleo, tenemos una unidad de emprendimiento, tenemos diferentes áreas en las cuales ustedes como colombianos pueden acceder como caqueteños de manera gratuita y no se requieren intermediarios. Muchísimas gracias.